...inquieto, por eso todo chimbo que veo, chimbo que me... Yo creo que es este Aló Aló, ¿con quién hablo? ¿A quién? ¿Con quién hablo? No, yo sabía que ya no me digo Le estás hablando con Wescol, la Morrash Ah, hola, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Bien? Sí, sí, gracias a Dios, ¿vos cómo vas? Muy bien, aquí tú sabes, trabajando mucho, camellando, saliendo adelante Sí, yo sé que vos sos un trabajador imparable No paro nunca, ¿sí o qué? Sí, vos sos un barranco, definitivamente Muchas gracias y por el reconocimiento Mira, te llamo como porque vi que tu hijo me volvió a tirar Ajá ¿Y eso por qué? No, yo la verdad esta vez sí no prefiero opinar porque mira que... Que tú publicaste esa llamada y todo Y habíamos quedado aunque no la ibas a publicar Y yo sí, la verdad, Luis Yo no prefiero como hablar del tema porque... Pero es que tú sabes que yo publiqué la llamada porque tu hijo salió hablando cosas que no debía Ajá Bueno, entonces unas cosas se hacen por otras Yo cumplí con mis códigos, yo dije yo no quiero publicar esa llamada a mi brother No se meta conmigo y él se siguió metiendo conmigo porque quiere volver a salir a la luz No, Rey, yo la verdad... Sí No, no, no Juntos De una, de una Bueno, mira, yo te tengo una propuesta Dame un momentico, Rey, por favor, sí A ver No, pero es que usted está susurrando con alguien ahí, están... ¿Sí me entiende? No, es mi esposa, yo estoy en Marisales, yo no estoy con Juan Ah, bueno, tú no pueden hacer planes malívolos porque es que no me gusta No, 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 ves, mira, yo sí te digo algo Yo soy muy buena persona y créeme, créeme una verdad Yo, a mí me hablaron, o sea, yo estuve en una reunión familiar y todo eso y todo el mundo me hablaba más de vos Sí Y hay muchas personas cercanas tuyas que no las voy a nombrar Pero hay personas que hablan muy, muy bien de ti y de lo buena persona que eres Y no te estoy, no te estoy adulando porque igual pues yo no tengo ningún interés en ti ni en tu plato, obviamente, o sea Pero entonces hay gente muy cercana a vos que me hablan bellezas tuyas, de lo buena persona que eres Que vos salís con amigos y que cada una la reparten, cada una en su casa Que eres muy amplio, que eres muy buena persona Entonces, entonces yo creo que, que, que uno del año la imagen de alguien en la medida que alguien le hable mal Pero yo aprendí a cambiar esa imagen tuya, así es Ah, bueno, entonces mira que ya nos estamos entendiendo más Muchas gracias por el reconocimiento Entonces, yo te tengo una propuesta Sí, dime Pues como él me tiró a mí públicamente dos veces Yo creo que para arreglar él tiene que hacer una canción pidiéndome perdón Ah Como con un corito así como los que él hace, bonito Y ya de ahí para allá, pues podemos ser amigos Así es fácil Pues es que yo creo que así se arreglan las cosas No, pero, pero, pues yo conozco Yo conozco, yo que, lo poco que yo conozco y lo poco que me han hablado Pues no hablemos tanto de perdón Porque ya suena como un poquito Suena un poquito de gol Atrás, inventé Ah, yo también salgo y pido perdón Yo también me equivoqué muchas veces Yo lo acepto Sino que tú sabes que es que nosotros somos pelados Y los pelados normalmente no piensan muchas cosas que dicen Y después se arrepienten Yo no, yo no estoy de acuerdo con muchos comentarios que yo hice Pero siento que todo eso lo dije porque simplemente tenía los humos calientes ¿Sí me entienden? No, por supuesto, pues yo te entiendo Pero, ¿sabes? Yo sí como a manera Pues si fuera tu mamá Yo sí te diría Bájale un poquito como a meterte con bandidos tan grandes Porque vos sos un niño ¿Con quién? ¿Con quién? Pues de pronto De pronto pues con la gente Digamos tipo apuestas Que es gente mafiosa y peligrosa Así es Yo por ese lado Así como una mamá te recomendaría Pues que no te metas en cosas como tan delicadas Porque de pronto te hacen algo No sé, pienso yo No, nosotros todos tenemos Tenemos todos fierros, armas, vos sabes Glocks Ah, bacano, bacano Pero sin embargo Pues si yo fuera tu mamá No sé Pero pues de igual manera por eso Porque tú eres irreverente, ¿cierto? Y a la gente le gusta eso Tú eres un tipo demasiado irreverente Y la gente le encanta Y la gente tipo Jaime Garzón Que he hablado sin verlo en la lengua La gente lo amaba y todo eso Y bacano Pero entonces ¿Usted está de acuerdo De que nosotros lleguemos A un acuerdo Y dejemos de estar enemizados a un lado? Ay, qué rico Yo sería la Yo sería la más feliz Claro que sí Yo también sería la más feliz De verdad No, ¿sabes qué? ¿Sabes algo? Yo Yo cambié mucho Lo que pensaba de vos Porque Por lo que Y últimamente Estás hablando muy bien Y has cambiado mucho Y eso 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 lo admiro, ¿cierto? Porque independientemente De cualquier problema Uno tiene que ser Muy Muy objetivo No ser tan subjetivo Sino más bien ser objetivo Entonces yo me pongo a ver lo tuyo Porque pues no es que yo Mantenga pegada De redes Porque a mí No me La verdad no me gusta mucho Pero Pero has madurado mucho Y hablas muy chévere ahora Y Mejor dicho Ya eres como un profesional Un streamer muy profesional Sí Tienes toda la razón No, sí Me volví Me volví una persona Totalmente diferente Al que yo era antes Yo Totalmente me desconozco ¿Sabes? Yo miro el huesco El día hace cuatro días Y yo digo No, pero qué Rayos ¿Sabes? ¿Pero vos qué hiciste? No, pues Un bañito con hierbas ¿Vos sabes? Cositas así raras No, pero yo te veo Súper diferente O sea, te veo muy profesional Te veo O sea Ya es agradable verte Es agradable verte Muchas gracias Que la primera vez Que tuvimos una conversación Yo Yo también Yo dije Bueno, es que me están faltando El respeto Recuerda que tú me dijiste Que la canción de De Herrera La de La ganga bañaba en billetes de 100 Que era muy linda Sí Pues para mí era muy difícil Llegar a las discotecas Más grandes de Colombia Y que pusieran esa canción Sí, por supuesto Por supuesto Y yo te entiendo claramente Es que todo surgió Desde que vos Y es que De pronto yo había hablado Eso con Juan Que de pronto tú lo invitaste A un stream Y él Él se supone Que no te conocía Yo la verdad Y de corazón te lo digo Es posible que Juan No te hubiese conocido No, si es posible Porque ya se había hablado con él O sea La historia real Si él te habla Sinceramente Él sabe que me conocía Pero eso Eso es pasado Eso es pasado Eso Éramos niños Eso hay que olvidarlo No, y vos Igual sigues siendo niño Pero eso Eso rey Y yo de pronto Si fuera tu mamá Te lo diría Eso de pídame Perdón Suena Suena muy agrandado ¿Cierto? Ustedes son niños Ambos Porque Juan tiene Juan va a cumplir 19 años Tú tienes creo 22 No, yo tengo 27 ¿A creer? Sí No te puedo creer En serio Bueno, usted es muy joven De igual Entonces No sé si propiciamos Un encuentro No sé Como O sea Sería muy bonito Hacer algo Como manera de ejemplo Y eso Eso se dispararía Horrible Que ustedes No se dieran la mano O sea Imagínate un video Así dándonos la mano ¡Pah! Y lo subimos así Los dos ¡Pah! La chimpa Lo máximo Me encanta Una canción de fondo Como que Que esa de Colombia Tierra querida Hino de paz Y armonía Y el otro ¡Pah! Sí, sí, sí La verdad O sea Me imagino la mente También lo tengo ahí No, y te agradezco Pues que por lo menos Lo entiendo ¿Cierto? Déjame Pues yo soy Yo no estoy en Medellín No es Con él lo he hablado Hoy mejor dicho Pero me Pero me Te agradezco mucho La humildad Y que me hayas llamado Y ¿Sabes? Y como te digo Como te digo Pues Te felicito por el cambio Porque has cambiado muchísimo Se te ve muy profesional Lo que haces Y vas a llegar Mejor dicho Ya te pasaste Tres pueblos Y algo más Muchas gracias De verdad Yo agradezco mucho Esas palabras tan bonitas Y pues no La tiradera La última tiradera Pues obviamente me dolió Tú sabes que uno ve eso Y a uno le duele Pero pues ya si él quiere seguir tirando Pero es que no está ya blindado Es que Pues yo Yo no lo vi Pues yo desde aquí Desde lo que yo soy Yo no Yo no la veo tan mal Y tampoco te estoy diciendo Ni me estoy justificando Ni te estoy diciendo Que es bonita No O sea O sea La hizo de pronto más suave De pronto se hizo una palabra Muy grosera Pero la hizo más suave ¿Cierto? Yo inclusive Le dije Amor no tienes eso Que mira que Que perda más problemas Y el muchacho pues Ya está muy tapado en plata El muchacho ya Ya estaba muy respaldado Entonces mejor no meterse con él Y qué tal Me dijo No madre Yo lo voy a tirar Porque él y yo Bueno Hemos una relación muy estrecha Porque él es mi único hijo ¿Cierto? Ok Pero sería un ejemplo Para Colombia Porque vos ya estás Estallado a nivel Nacional e internacional Y sería un ejemplo Un ejemplo muy bacano Para la gente Que lo siguen a los dos Como el video Haciándonos la mano Y Colombia Tierra sea ¿Te sonó la idea? No Una belleza Ok Una belleza Una belleza Déjame Llévalo con él ¿Y a qué número te puedo llamar? No Pues si quieres Me escribas a este número Pues ahí Vamos agendando De una rey Entonces Te agradezco mucho Que Dios te bendiga Amén Y no De verdad que Un abrazo muy grande Y que Dios Te siga bendiciendo Así como vas Qué bacano Dale Chaito Cuídate Chao Un abrazo Estás bien Ok muchachos Este brindis Es un brindis Por la paz Mundial Por una nueva Alianza Déjenme Yo brindo Con ustedes Partido del Ante Hago En No 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 No